Tierra de Campeones 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 Solo contigo volvemos ganar Solo, solo contigo Porque me abresa, porque es silencio en el cielo Solo contigo, solo, solo contigo No quiero verlo, no contigo, no contigo, no contigo Vamos, vamos multi рядos Porque me ha choses creer, que hará Pero quedo malo Éñalo, por últimoodi Queda malo Por últimoodi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!